Titan Spikerman es una criatura gigante y que tiene características de un robot. Se dice que esta criatura habría sido vista por algunos lugares, ya que en internet circulan algunos videos donde confirmarían su existencia. Hoy veremos 6 Titan Spikerman captado en cámara en la vida real. Número 1 Un jovencito, había escuchado rumores de algunas personas, las cuales habían mencionado haber visto a esta criatura. Así que cierto día, salió a investigar la existencia de este personaje. Al llegar hasta dicho lugar, decidió sacar su drone y observar desde lo alto. Luego de un par de minutos se llevaría un gran susto. Pues pudo captar a esta criatura, la cual se encontraba por los alrededores de un estacionamiento. Al no poder creer lo que veía, salió huyendo del lugar, confirmando así la existencia de esta criatura en la vida real. Al no poder creer lo que se encontraba por los alrededores de un estacionamiento. Al no poder creer lo que se encontraba por los alrededores de un estacionamiento. Número 2 Una cámara de seguridad logró captar en video a una monstruosa criatura. El encargado de monitorear la seguridad del lugar afirma que pudo captar a una criatura muy extraña. Como vemos, esta criatura aparece misteriosamente y al sentir que estaba siendo grabado, escapó muy rápido. Al subir las imágenes en internet, muchos fans pudieron reconocer por sus características que se trataría del titán Spiderman. Al no poder creer lo que se encontraba por los alrededores de un estacionamiento. Resulta que esta señorita había salido a dar un pequeño paseo. Al llegar a un parque, se sienta y se pone a observar el cielo para distraerse un poco. De pronto, una criatura muy extraña pasa por allí volando por unos cuantos segundos. Pero si nos fijamos bien, tal parece ser, que se trataba del personaje llamado Titán Spiderman, el cual al parecer existiría. Número 4 Observa las siguientes imágenes y luego comenta si crees en la existencia de este personaje. Si prestamos atención al video, un jovencito se encontraba escondiéndose ante el posible ataque de esta criatura gigante. Este video fue subido hace poco y está generando muchos comentarios por la aparición del personaje llamado Titán Spiderman en la vida real. Cuéntame en los comentarios si crees en la existencia de este personaje. Número 5 Un jovencito se encontraba en casa mirando algunos programas en la televisión. Mientras la estaba pasando genial, un fuerte sonido el cual provenía de su tejado le incomoda un poco. Entonces, decide salir a averiguar qué sucedía. Sin imaginar el gran susto que se llevaría. Sorprendentemente, una enorme criatura se encontraba en su tejado. Al ver esto, se impresionó tanto que no le quedó otra opción que salir huyendo asustado. klebamente, una dificil en su tejado. Música Número 6 Este video fue subido por un sujeto, el cual según su testimonio, afirma que el titán Spikerman existiría. Tay se encontraba de vacaciones en un lugar turístico. Así que mientras estaba en la habitación de su hospedaje, decide sacar su teléfono y ponerse a grabar el bonito paisaje. Sorprendentemente, una especie de meteorito cae de los cielos ante la atenta mirada de este sujeto. Pero si ponemos el video en cámara lenta, tal parece ser que se trataría de este personaje. Gracias por ver el video. Luego de ver todos estos videos, ¿crees que este personaje existe en la vida real? ¿O tal vez, son videos falsos? Deja tus comentarios. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!